Bienvenidos y bienaventurados sean los que hagan y quieren el Jaripeo porque para ellos será el regno de los cielos, sí señor, oigan, oigan, vamos a cantarle buena música, buena mente, buen formato, buena alegría y por supuesto mucha motivación a este redondín, a estas plazas de los Copa Mulfo. Bueno, el que están y se ofrecen ahí en la función, en la función importante que hay hoy en esta plaza. ¡Comenzamos directamente desde San Miguel, los Puntampo Michoacanes! ¡La belleza michoacana ya está presente, sí señor, así es que vamos a recibirlos con un fuerte aplauso! ¡Ellas son las plazas jovenas! ¡Muy buen aplauso! ¡Adelante muchachas! ¡Y también, ya está listo, gallego grande, el Jaripeo de la Grisco! ¡Adelante muchachas, cargamos motores, cargamos la plaza y así comenzamos! ¡Es la feria aquí, en la Florida Catalan, mirando adelante, que sueñen los tromones, trompetas, cargantes y eso es todo! ¡Adelante muchachas! Y así comenzamos, ser de premio, ¡pluigas, barba, y la entrega grande! ¡Adelante muchachas! ¡Vamos a la primera! ¡Vamos a la segunda! 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 ¡Gracias! ¡Más fuerte, que se caiga la plaza! ¡Ocho! ¡Más fuerte! ¡Tirete! ¡Tenis! ¡Más fuerte! ¡Ea nomás que bonito! ¡Vengan las mañaditas muchachos de la banda! ¡Que suele bien, que suele bonito! ¡Más fuerte, que se acuerde! ¡Más fuerte! 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 A los amigos y constructores... ¡Allá en los Estados Unidos! ¡Un gustantos saludables! ¡Estamos ya con casita llena! Y en esta ocasión no vemos solo, después de que nos antecede nuestro amigo Gallo Vidalgo, la voz hidalense, la voz que nació grande del estado de Vidalgo, hoy me acompaña, hemos tenido la oportunidad de compartir escenario y gracias a los paisanos, constructores unidos que nos vieron a trabajar juntos allá de Estados Unidos, hoy aquí está, gigantes del jaripeo, Arnulfo, bien, bienvenido mi hermano, vengan de ahí. Gracias Copitas, gracias amigos Galli, ahorita como siempre, viejos lobos de mar, no hay que ser para acá, no le van a dar, soy Shemini, servidor Arnulfo, y gracias a los constructores unidos por estar por primera vez en esta tierra, gracias allá a todos los muchachos que saludamos allá, en la Unión Americana, allá en Norte, Carolina, Sur Carolina, Sherlock, y amigos Copitas, vámonos a invitar a los protagonistas, a los encargados del espectáculo, lo que hacen antes, queremos recibir la voz, la voz de nuestros amigos, ahora, ahora, ahorita, un viejo lobo de mar, adelante mis abritas. Gracias. 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 Shemini. Gracias. 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 Númedo 6 la puerta del Cajón Azota a la edición especial. aquí llega el ligero desde el pancito el siguiente turno se llama Chalino Sánchez es de Rancho Lugamuchil para copilotear le llega Taquillero de Vía en el número 8 la puerta del cajón azota al brazo llamado Cien Fuegos, aquí está el muchacho alegre en el número 9 se llama Estilo Especial para aguantarle viene el aguilillo de Vía y cierra el primer bloque sus cinco toros libios de plato de lucho Lugamuchil para puñeco Tuco, el muy suco Paolo es casillero número 11 se llama Espadón de Rancho San Miguel Paolo los toros salvajes se llama Espadón lo monta, gato enamorado regálale fuerte el aplauso, regaléselo Vaya toro, la número 12 se llama Orbelin Orbelinio manda Paolo lo monta Ramita de allá de Oaxaca tiene la número 13 se llama Malvavisco y lo monta este gran pinetazo, zorro del rodeo regálale fuerte el aplauso la número 14 se llama Paquetazo pero no es que nos diga teniendo ahorita que lo monta la número 15 se llama Cadena Junior Gallito de Escobel usted le toca viejo la número 11 se llama Tepín Charlo de Matinán será su jinete en la número 7 se arranca el toro del hombre Conjuro Junior de la media será su jinete en la número 18 viene Benzeguergas con el destino Colima Coriano Chávez su jinete el Flor del Mayo es el único toro americano que se juega y es este contra el gato de Zacapaco y en la número 20 vendrá ese toro del hombre dinámico contra Paquito de Chalca del 5 así que estas son las 20 jugadas esta es la plegaria la oración del jinete que dice así señor nosotros los jinetes de este jaripeo no te pedimos favores especiales solamente te imploramos valor y destreza para realizar nuestra monta en este jaripeo donde vamos a arriesgar la vida señor tú fuiste el jinete del apocalipsis de esta vida y que quieres que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día señor que queremos pedir un hielo de mente que llegando el día de nuestra última monta cuando las piernas con todo ya fuera se aflojen y nuestros brazos ya no soportan el jalepeo y el chicoteo del último reparo la gente los ganaderos y la música calle y tú señor no lleves allá contigo donde todas las tardes será que tenemos una gloria para nosotros no nos digas pasa ahí que tu boleto de entrada está pagado y tu voz está pagado por una buena amén en el nombre sea de Dios en el nombre sea de Dios en el nombre sea de Cerdote suerte el abierto suerte el abierto que comience el jaripeo en el nombre sea de Dios y el 19% Aboy R至 R至 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suelta el cielo, amigo! ¡Solo del vuelco la corona! ¡Anda el viento, amigo! ¡Ay, mi cabello! ¡Vaya a estar con mi papá! ¡Del hombre que riega la vida! ¡Del hombre que está vivo! ¡Solo el que carga el moral sabe lo que trae dentro! ¡Conquesta, Junior! ¡Yunio, Vuelta, chica! ¡Vuelta, serviendo el metal! ¡Del hombre que está mal en el deparo, Junio! ¡A una mano! ¡Métale, sin boda! 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 ¡Está bien! ¡Métale, sin boda! ¡Gracias! ¡Métale, sin boda! ¡No! ¡Métale! ¡Gracias! 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 Ay, Diosito Santo, que he hecho nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!